Es una belleza. Levantala. Espera que lo tengo que poner así para girar al día. ¿No? Si. Yo quería que se vea ahí. Una hermosura. No, no hay problema tía. Igual después la probamos bien. Sobre todo esto que dice acá. Que dice Made in USSR. Un messed up. Y no hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Gracias por ver el video.